Los empresarios culpan al sargazo y la inseguridad Cancún, a días de que inicie la recuperación de la ocupación hotelera. Los empresarios temen que esta no sea suficiente para cerrar con un crecimiento en comparación con 2017. Y es que tanto los capitanes de la industria hotelera como ejecutivos de empresas relacionadas refutaron en su momento declaraciones de las autoridades en el sentido de que la inseguridad y el sargazo no impactaron en la afluencia de visitantes. Roberto Sintrón, director de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, declaró recientemente que los índices de ocupación están muy bajos aunque las autoridades del ramo turístico aseguren que la inseguridad no afecta. No pueden salir a decir excusas, como que hay más oferta hotelera o que las plataformas digitales se están llevando al turismo. No sé a qué destino han ido, pero solo los que no tienen inseguridad están muy bien, opinó. Al abundar sobre el tema, indicó que se deben explorar nuevos mercados y definir qué hacer con los que se están cayendo, como el de Estados Unidos. Sintrón apuntó que hay quienes reportan caídas de entre 18 y 25% en la afluencia de visitantes provenientes de ese país en comparación con 2017 y, si bien se sustituyen con otros mercados, es con tarifas menores. Tenemos que salir con datos que no confundan, porque es un hecho que volvió la temporada baja, señaló. Para Bernardo Santillana Rosselló, director comercial corporativo para el mercado nacional de RCD Hotels, no podemos tapar el sol con un dedo, pues el sargazo y la inseguridad fueron una combinación letal para el mercado de Estados Unidos, con un desplome en ventas. Los bookings de este país norteamericano, destacó, están bajando entre 10 y 13% las reservaciones para 2019, luego de que, de 2017 a este año, bajaron en un similar porcentaje. Yo estoy a cargo del mercado mexicano, que reserva con 30 días de anticipación, y hasta hoy reservaba lo que nos dejaba Estados Unidos. Hoy tenemos mayor disponibilidad para vender al mercado mexicano y eso permitirá nivelar la ocupación, pero quizá no alcanzar ni recuperar lo perdido, consideró el empresario. Si este año el mercado mexicano creció 12%, estoy seguro de que el año próximo vamos a llegar al 20%, calculó, agencia Infocron. ¡Suscríbete al canal!